Estamos de regreso en Voy a Triunfar, tu primer paso hacia la fama. Estamos de regreso con más de Voy a Triunfar en esta noche y estamos casi casi en la recta final. Solamente nos quedan tres participantes por pisar este escenario, por cantar la rola de José José. Y quien viene a continuación es una de las participantes que está nominada. Vamos a ver si continúa en la competencia, si llega a la gran final. El tema que nos va a interpretar a continuación, esperemos que no lo utilice ni los jueces, ni el público, sino todo lo contrario. Se titula Almohada y viene a cantar este escenario Elsa Ochoa. ¡Guerda el aplauso! Hola, yo soy Elsa Ochoa y yo quiero llegar a la final porque me lo merezco. He sacrificado muchas cosas y quiero salir adelante, quiero cumplir un sueño más. Un saludo para mis sobrinos que me están viendo, que están aquí presentes. Porque yo no os voy a triunfar, yo soy una triunfadora. ¡Guerda el aplauso! 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 Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borrazo de angustia, te lleno de besos y caricias mustias. Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Por eso te quiero, por eso te quiero ver y Beso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi albuada Solo está mi albuada Elsa Ochoa Fuerte aplauso para Elsa Con este tema titulado Almohada ¿Cómo te sientes Elsa? Ahora nerviosa Ya se te quitó los nervios Sí, ya Oye, que elegante, que bárbara Gracias, gracias, gracias amigo José Miguel que anda por aquí Que fue el que me vistió Todos los conciertos ¿Él te puso el vestido? Sí, él ¿Él hizo el vestido? Sí, él también lo hizo Ah, también, o sea que sí te lo puso Sí, me puso y lo hizo Bueno, este Sí, iniciamos la calificación Todo está dicho El maestro, el juez de hierro Iván Beltrán Elsa, qué guapa Gracias Felicidades Oye, de lo mejor que te he escuchado Créeme Lo mejor Yo te voy a poner esta noche un 9 Gracias 9 de la calificación del maestro Iván Beltrán Y continuamos con Carlos Saravia Elsa, buenas noches Algo que me encanta de ti Elsa Es que has cuidado eso que tú mencionaste Tu imagen Desde que empezamos en el concurso Tomas muy en serio lo que se trata de ser artista El artista tiene que cuidar bastante eso Y lo tomas muy en cuenta Con respecto a tu canción Hubo desafinaciones ahí Semitonos ahí Este, un poco raros Pero me Si quitamos eso y lo hacemos un poquito a un lado Me gustó muchísimo tu actuación La verdad, me encantó Te voy a poner un 9 Felicidades 9 de la calificación de Carlos Saravia Y cerramos la ronda Con Diego Black Elsa, muy corto Solamente decir que ha sido tu mejor presentación Te felicito Quería verte así Quería escucharte también así Pocas desafinaciones Y por eso te coloco un 9 Pero de verdad, muchas gracias Gracias Ahí está 9 Cerrando la calificación Elsa, no te me vayas, por favor Cerramos la ronda, por supuesto Ella está nominada Vamos a ver Si continúa participando En Voy a Triunfar De esta manera vamos a un corte Es muy breve, no le cambie Por supuesto Pero antes del corte Ya se me andaba yendo La princesa de la publicidad Me refiero a Lucy Velarde Adelante Lucy Que bárbaro, que bárbaro Sergio Me andabas olvidando Si yo no te olvido Con tremendo traje tan elegante Que vienes el día de hoy ¿Cómo crees que te voy a olvidar? Seguramente fuiste a casa Gerardo Que le mandamos un saludo bien especial A toda la familia Ortega Goena Que ya está creciendo A la pequeña Leia Emilia Que seguramente está disfrutando El concierto el día de hoy Y usted puede lucir impresionante Recuerde que cada que usted asiste Un evento siempre hay fotografías Y las fotografías son para toda la vida Así que hay que lucir guapos Hay que lucir elegantes Y para eso existe casa Gerardo Le invitamos a que vayan Si usted tiene 8 años Tiene 15 años Tiene 30 o 50 años Tenemos trajes a su medida Y lo mejor de todo A su estilo Si lo quieren en tonos atinados Si lo quieren en tonos claros O en tonos muy vivos Y llamativos Los puede encontrar En Casa Gerardos Es cuestión de que se anime Se acerque Y conozca la amplia gama de colores Y más que nada De productos Que tenemos para usted Casa Gerardos Con dos sucursales En Gran Plaza Y por supuesto En Gutiérrez Nájera Ahora sí Ya solamente quedan Dos participantes Para conocer Quién abandonará Este sueño En este gran concierto Y semifinal Y conocer Quienes pasan directamente A la final Por lo pronto Vamos a una breve pausa Y regresamos A Voy a Triunfar Más emociones Al regresar A Voy a Triunfar A Voy a Triunfar